Este videíto va para el 28% más ignorante de Chile, los que aún siguen apoyando al mamarracho, al mechero. Mira, aprueban más de 5.000 millones para la construcción de Museo de la Memoria, aquí en Concepción. Aprobado. Otra más, serie sobre Allende, protagonizada por Alfredo Castro, lidera lista de ganadores del fondo del CNTV. Mira, ¿cuántos se adjudicaron estos hueones? 4.000 millones de pesos. 4.000 millones. ¿Ah? 4.000 millones. Segundo. Vamos por la tercera. Mira, se perdieron 55.000 millones del Ministerio del Deporte. Ahí está, no están rendidos. De Santiago 2023. Rendiciones pendientes de Santiago 2023 van en 55.000 millones de pesos. Voy a seguir, ¿ah? Para meterle la jía hasta la garganta a los zurdos de mierda. Ahí está, mira. Y esta, esto de Antofagasta no más. Caja pagadora. Gobierno entregó 3.000 millones a fundaciones pro-Boric en la región de Antofagasta. 3.000 millones. Y más o menos, mira. Lea ahí zurdo, cabeza con caca. Denuncian que el gobierno de Boris traspasó 479 millones de dólares a fundaciones de izquierda. Una verdadera vergüenza el robo que le están haciendo al país. Una verdadera vergüenza. Mientras a ti te hacen pelear por las redes sociales y defender la ideología de género y aberraciones como sexualizar a los niños, el gobierno no te cumple ninguna de las promesas que te hizo y más encima se están robando todo. ¿Aprende a no votar más por la izquierda zurdo de mierda? ¡Ja, ja!